Una multa para Donald Trump. El juez de Nueva York, Juan Merchan, impuso el martes una multa de 9.000 dólares al expresidente por ultraje al tribunal, en el que se le sigue un proceso penal por falsificar documentos contables para pagar dinero por el silencio de una estrella porno. Merchan dictó su orden antes de que se reanudaran los testimonios en el histórico juicio de Trump, argumentando que el acusado violó la orden de no injuriar a los testigos, los jurados, los miembros del tribunal ni a sus familiares. Trump fue multado por nueve violaciones de la orden que había recibido de no atacar al tribunal. Cada infracción fue castigada con 1.000 dólares y se le ordenó retirar a más tardar este martes por la tarde los comentarios ofensivos, siete de ellos colocados en su plataforma Truth Social y dos en la página web de su campaña para las presidenciales de noviembre. El juez Merchan advirtió a Trump que podría ser arrestado en caso de reincidir. El juez subrayó que el tribunal no tolerará las repetidas violaciones de sus órdenes y en caso de ser necesario y en las circunstancias apropiadas impondrá una pena de prisión.